...tras la votación el pasado martes en las Cortes Valencianas... ...en la que obtuvo mayoría de votos, Alberto Fabra... ...ha tomado posesión como molto honorable... ...y se ha convertido en el quinto presidente de la Generalitat Valenciana... ...Alberto Fabra ha jurado el cargo ante el Pleno en las Cortes Valencianas... ...posteriormente y con una mirada puesta en el futuro... ...ha explicado su programa de gobierno... ...cuyos ejes son la recuperación económica, la creación de empleo... ...la austeridad y la eficiencia en la Administración. Como presidente de la Generalitat no voy a renunciar a nada de lo conseguido... ...y voy a trabajar para generar confianza y volver a crecer. Voy a trabajar por defender los intereses de la Comunitat Valenciana... ...con entrega y dedicación... ...y voy a trabajar sin descanso... ...por conquistar el bienestar y el futuro... ...de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. El presidente ha hecho especial incidencia en la defensa del Corredor Mediterráneo... ...y la llegada del AVE a Alicante y Castellón. Un proyecto centrado en la recuperación económica de toda la comunidad... ...en crear empleo y reducir el paro... ...en garantizar una sanidad, educación y servicios sociales de calidad... ...en la convivencia, el diálogo, la libertad y el respeto... ...en la austeridad y la eficiencia de la Administración. Al finalizar el acto en las Cortes, el Gobierno Valenciano en Pleno... ...se ha trasladado al Palau de la Generalitat... ...donde el nuevo presidente ha presidido su primer Pleno del Consejo... ...de carácter extraordinario.